Para cerrar la semana, Unius te presenta el top 5 con el mejor gossip de la semana, para que estés enterado de todo lo que sucede. Número 5. La nueva excentricidad de la menor del clan Kardashian, Kylie Jenner, es la construcción de una casa con aire acondicionado para sus perros. A pesar de tener una bebé de 5 meses, la celebridad sigue procurando a sus 4 mascotas, por lo que quiere darles la mejor atención posible. Número 4. El hijo mayor de la cantante Tina Turner fue hallado muerto esta semana en su casa de Estudio City, California. Craig Raymond Turner, de 59 años de edad, se quitó la vida, de acuerdo a las autoridades que reportaron el trágico hecho. Que descansé en paz. Número 3. El actor Kevin Spacey sigue enfrentando problemas a causa de las denuncias de acoso sexual por su parte. En esta ocasión, el ganador del premio Oscar enfrenta tres nuevas acusaciones de agresión que ya son investigadas por la Policía Metropolitana de Londres. Número 2. La actriz Scarlett Johansson está en medio del escándalo, pues ha sido criticada en las redes sociales por aceptar un papel donde dará vida a un transexual. El público ha expresado su molestia, pues piensa que esta historia debe ser interpretada por un hombre transgénero y no por una mujer. Número 1. Tras meses de especulaciones, la pareja formada por los cantantes Sherry Cole y Liam Payne anunció su ruptura definitiva. Los famosos que tienen un hijo de un año emitieron un comunicado en el que expresan su tristeza por esta decisión, pero prometen seguir vigilando a su bebé. Seguimos atentos de todo lo que hacen los famosos para mantenerlos informados. Quédense en Unews.